El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sanciones económicas a siete diputados al fines al gobierno de Venezuela. Entre los parlamentarios incluidos destaca el recién autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra. El gobierno estadounidense acusa al grupo de funcionarios de intentar tomar el control del órgano legislativo de manera ilegítima e impedir la participación del líder opositor Juan Guaidó en las elecciones de junta directiva.